Música Desde pequeñito la música siempre me ha interesado Tuve la oportunidad de tener un piano en la casa Algo tocaba, unas clases como a los 8 años más o menos Recibí, pero no sentía que como que yo tenía un potencial en ese momento En la universidad, me dio por estudiar ingeniería industrial Pues la vida me llevó a estudiar ingeniería industrial Y allí me dio también por estudiar cursos libres de música Siempre la música estaba ahí Entonces en esos cursos libres tomé piano Me acuerdo muy bien, tomé un semestre de piano Donde me enseñaron algunas técnicas de música clásica Solo que esas técnicas me frustraron un poco Porque me llevaron a hacer creer que yo no podía Tener un gran potencial con el piano Y durante los años después seguí tocando esas 3, 4 canciones Que de pronto había aprendido nomás No sentía que tenía realmente un potencial Profesor realmente que tuve en esa época Como que no me inspiró ni me motivó para nada Entonces sí, hay una cosa muy importante aquí Que es un poquito la crítica también que yo tengo Alrededor del sistema educativo Hay que verlo claramente Y es el exceso de técnica frustra Un poco la posibilidad de uno desarrollar su potencial Sentía como un llamado, como un empujón Y dije, bueno, vamos a ver Saquemos ese piano que tenía como medio almacenado Debajo de la cama, ya como empolvado Lo desempolvé Y empecé, vamos a ver Sin ningún tipo de técnica Y empecé a tocarlo Lo que saliera Lo que saliera Y empezó a sonar algo bonito Y dije, no, pues Si suena bonito Pues hay que seguir Pues hay que seguir Esplorando eso Incluso voy a cerrar los ojos Y voy a hablar, ¿no? Puedo seguir Porque las manos pueden ir por un lado Y yo puedo ir por el otro O sea, una personalidad de movimiento Puede ir por el otro Hay unas reglas básicas ahí Para que Como que la armonía no se pierda Que eso es lo que Quiero enseñarle a cualquier persona aficionada O que no tenga conocimientos Para que pueda tocar piano Que tiene mucho que ver con el sentir de cada quien Como con la personalidad de cada quien O sea, yo realmente De acuerdo a como uno es Yo creo que también Así mismo suena el piano Eso fue lo que vine A descubrir Solo hace cinco años El tema de la exploración En la improvisación musical A través del piano Y que me lleva a un estado A un estado de relajamiento Me lleva a un estado de tranquilidad También a un estado de concentración Y me ayuda como a explorar más Esta conexión con ese ser interior Este tipo de música Te lleva a un estado Que busca el bienestar Que busca la conexión Con ese ser espiritual Que todos somos O con el corazón Si queremos llamarlo así un poquito Con un poquito Lleva a sanar Un poco como las emociones De las personas Y también ayuda a la concentración Aquí en esta página web Lo que queremos Es que tenga un enfoque Precisamente Hacia ese aspecto Que tiene en común La espiritualidad En las personas De cualquier parte del mundo Que es Como esa conexión Con ese ser divino interno Aquí podemos escuchar la obra Si queremos Todos los 16 álbumes Están libres Para escucharse Entonces las personas Pueden Ya si quieren Dar una donación Para descargar el álbum Pues lo pueden hacer Y este tipo de música Pues a mí me gusta Darla a conocer Como de manera libre Esta música Ahí en la página web Que tenemos AlmaMusic.org Tenemos Música clasificada De acuerdo a las emociones Que puede generar Ese tipo de música Música que genera Alegría Música que genera Concentración Música que genera Incluso Si uno está buscando Misterio también O algo de drama Música 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 Improvisar Improvisar es fácil Realmente Es lo que yo quiero Un poquito como Dar a conocer Cuando hay mucha técnica Es más difícil Como todo es en la vida Para sacar a reducir Un potencial Un talento Tienes que dejar Un poco al lado La técnica Y tratar de conectarse Con algo allá Internamente Llámenlo como quieras llamar Y tratar de sacar A reducir eso Música Música Las academias tradicionales Enseñan principalmente Repertorios A que la persona Reproduzca Pero Se olvidan de que Hay una música Que no se puede conectar Como compositor Que viene del universo Entonces un poco Es como Buscar uno Esa conexión Con Con ese silencio mental Cuando le pongo técnica No toco tan bien Me voy dejando llevar Simplemente me voy dejando llevar Y yo creo que todos Tenemos la posibilidad De hacerlo Todos Música 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 Música